En tu grupo mensaje Y en tu arrullo me dormí Y dormido me quedé Solo pato y hecho un gil Esta noche me encontré La cartita de la Dios En la almohada donde ayer Me juraste eterno amor Farolito de papel Que alumbraste mi bulín Con la luz amiga y fiel De amoroso berretín Otro lado alumbras hoy Te apagaste para mí Y yo a oscuras aquí estoy Solo pato y hecho un gil Solo quedé Yo no tenía más que a vos Pato porque Eras mi mundo de ilusión Vuelvo a aprender Del triste pucho del ayer Para aliviar Esta amargura brava Que hoy me das Vos sos linda Vos sos linda Vos tenés Pinta fina y engrupís Vos un mundo prometés Y sin darte despedís Vos el traje te adornás Con mi otario corazón Y los de otros Y los de otros que al pasar Tu reflejo en cándilo Pero al fin apenas sos Farolito de papel Y una noche En lo mejor chamuscada Has de caer Cargarás también tu cruz Cuando sepan que tenés Mucho humo y poca luz Farolito de papel 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 Farolito de papel